Todo un éxito resultó el buen fin, aprovechando el puente vacacional los mexicanos aprovecharon los descuentos, incluyendo al presidente de México que en Cancún se fue de shopping. Y luego Margarita me regaló un disco de mi paisano El Booking. Y es el secretario de Economía Bruno Ferrari quien también recorrió una plaza comercial, hizo buenas compritas y todo con el poder de su firma. Mire, para que vean, aquí está mi tarjeta, ¿eh? Esa tarjeta es falsa, está a mi nombre y yo no la he perdido. El secretario Ferrari, como muchos mexicanos, usó su crédito Fonacot y este viernes el presidente Calderón reconoció al director de este instituto, Gabriel Ramírez, a quien la semana pasada andaba despidiendo por llegar tarde a los eventos. Ahora sí que el director se puso las pilas porque si no este, se va a haber visto muy presionado que se puso las pilas. Mmm, eringa de uso. Y es en el PRI capitalino donde se llevan duro. Todo empezó con una sesión para renovar el consejo político y terminó como pleito de cantina. Pues empezaron a volar objetos ahí de la propia comisión. La peor parte se la llevó la ex legisladora Rosario Guerra, quien terminó en el hospital y señaló al dipujuligan como su agresor. A mí el primer golpe me lo dio el diputado, este, Cristian Vargas. Pero pegarle nomás porque hacía una desconocida como quien dice, hombre, hombre. En esta parte del rostro. Me dio una cachetada. Me echó empujones de la casa. Que yo soy el malo, yo soy el diablo, yo soy lo peor. ¡Protesto, esto es una calumnia! ¡Silancio! ¡Reonucine! ¡Protencio! Y el jefe de gobierno del DF le entró al asunto. Ayer vi en la tele, no sé qué pleito hubo de otro partido. ¡Protesto! ¡Silancio! Pero ahí sí se llevan fuerte, ¿eh? Ahí sí es en el hospital, mano. La entrevista es en el hospital, bueno. Perdonen, este pleito es particular o puede tomar parte cualquiera. Pero en el caso del PRI nacional, todos cerraron filas en torno a Enrique Peña Nieto. Allá afuera hay nerviosismo en la oposición. Están nerviosos. Están preocupados. Miedo. Ah, sí, miedo. Pues sí, miedo. Y aunque el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, tiene el camino libre, aún así ya tuvo su primer tropezón. Y es en el PAN donde los tres aspirantes presidenciales no dan su brazo a torcer. Nuevamente Santiago Krill dijo que tres son multitud. Si alguien decide ya no llegar hasta el final. Como otras personas, que estoy viendo y que no digo su nombre, pero que la estoy mirando. Nada de indirectos conmigo. Ernesto Cordero se sintió aludido y respondió. Yo creo que poco a poco hay una mayor sensibilidad de que es importante debatir. Y ojalá, ojalá se animen mis compañeros Santiago y Josefina a debatir. Así de pantera. ¡Así! Y reviró con el refrán de que las penas con pan son menos. Este jueves en una gira por el DF se comió una gordita de chicharrón prensado. ¡Chicharrón de poca, poca! ¡Llévese sus pellizcadas, señorita! Mientras que Josefina Vázquez Mota afirmó. De que México estamos preparados para que se gobierne desde la presidencia por una mujer. Sí, las mujeres, las mujeres tenemos predominio en todas las actividades de la vida nacional. Y en el caso de las izquierdas es Andrés Manuel López Obrador hasta el momento el candidato único. El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, aceptó la derrota en las encuestas y reconoció que López Obrador se lo madrugó. ¿Ya aprendí que las carreras tienes que salir seis años antes? Sí. No sabe usted de refranes. Es al que madruga. Dios le ayuda. Y vámonos a la televisión rusa. Esta conductora de noticias daba una nota del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y sin darse cuenta que estaba al aire. Ahora quiero que vean este ejemplo de una reportera que se expresa de una manera muy corriente, caro. Ráneo este posto se llamó el americano presidente Barack Obama. ¿Qué programas tan groseros, caro? Las mangas del chaleco y siempre que abran una puerta hay que tener mucho cuidado, porque uno nunca sabe quién está del otro lado. Es el rey Juan Carlos de España quien en su casa trató de abrir una puerta, cuando del otro lado un asistente hizo lo propio y... La Casa Real calificó esto como un accidente doméstico menor, pero... Cuidado, amigo, cuidado. Esas hemorragias son casi siempre del hígado. Ya párele al zorronchazo, desamezcálese. Gracias, Santos Brice, gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles estas mangas, reales mangas hoy, sin ustedes saben que seríamos nada.